Debes convertir los Heztek en armas pronto. Eres la única en la que puedo confiar en esto, Jinx. La amenaza de abajo es real. Vendrá una guerra. Han dejado que su suburbia se salga de control. Te necesito, ahora más que nunca. Quiero que Silco pague. Me sumo. No eres una vigilante. Tú no sabes nada sobre mí. ¿Qué le hiciste a mi hermana? La liberé. Jinx, es más de lo que nunca imaginé. Bien. ¿Trato hecho, Chico Lindo?